Bienvenidos amigos, el día de hoy les voy a platicar brevemente sobre el valor actualizado de estas monedas mexicanas de 25 centavos, en las cuales ustedes pueden encontrar la imagen o el busto de Don Francisco I. Madero. Quiero comentarles brevemente que estas monedas solo se acuñaron en el año de 1964 y 1966. Son monedas que pesan tan solo 5.5 gramos, son de canto estriado, como ustedes pueden estar observando, tienen una circunferencia de 23 milímetros de diámetro y la composición de ellas es de una aleación de cobre y níquel, que comúnmente a este tipo de piezas con este tipo de aleación se les conoce como las monedas de cuproníquel. Ahora bien, quiero comentarles que en el año de 1964 se acuñó un total de 20 millones 686 mil monedas, haciéndolos en la actualidad una de las piezas que se puede encontrar con algo de facilidad, digo algo de facilidad porque tampoco fue tanta la producción de estas monedas, es por eso que monedas que se encuentren ya circuladas o maltratadas andan en el estimado de precio de entre los 10 a los 15 pesos promedio, ya que si ustedes llegan a encontrar o llegan a tener monedas que se encuentren en un mejor estado de conservación, este tipo de piezas se han comenzado a vender alrededor de los 20 pesos promedio, ya que si ustedes llegan a tener monedas que se encuentren en excelentísimo estado de conservación y aún con su brillo original, ese tipo de piezas se están vendiendo entre los 30 y los 40 pesos. Pasemos ahora con la siguiente fecha de acuñación que es la del año de 1966 que en este caso sería la más escasa y difícil de poderla conseguir, ya que el total de acuñación fue de tan solo 180 mil piezas, como verán es una enorme diferencia entre 20 millones y 180 mil piezas, es por eso que esas monedas del año de 1966 andan arriba de los 120 pesos y aquí depende muchísimo del estado de conservación que tenga la moneda, el propietario y del colectivo, del coleccionista interesado, porque el precio promedio de ellas anda entre los, ya monedas en muy buenas condiciones andan entre los 150 a los 200 pesos promedio y como siempre aquí les muestro la evidencia de que si se venden a estos precios que les estoy comentando, pero además de eso déjenme decirles que en estas monedas del año de 1966 ustedes pueden encontrar una variante que viene o localizan en el anverso de la moneda y sobre todo y específicamente en el pico del águila, hay algunas que la tienen tienen el pico cerrado y algunas otras con el pico abierto, tal y como ustedes lo están viendo en la imagen, las del pico abierto sería la variante que sería más escasa de poderla conseguir en comparación a la del pico cerrado y por consecuencia el valor numismático de ellas elevó un poco su precio. Así que amigos, ahí tienen la información sobre el valor actualizado de estas hermosas monedas de 25 centavos. Por mi parte ha sido todo, espero les haya servido esta información, nos estamos viendo en el siguiente vídeo y hasta la próxima.